No lo hagan, de verdad no lo hagan. Padres jolcándose porque se les morían los niños. Yo no quiero entrar más en la selva, imagínense, es horrible allá adentro. El Caribe también puede ser un infierno. En su punto más austral, en el Golfo de Urabá, vive ese Caribe cruel. En una selva que traga sueños y almas. Estamos en Necoclí, en Antioquia, en Colombia. Aquí llegamos para encontrarnos con el portal de los migrantes. Llegan de todos lados, Haití, Venezuela. Venezuela principalmente hoy es el flujo más importante de migrantes. Pero también de Cuba y de otros lugares muy remotos del mundo. Incluso se ha hablado de grupos que llegan desde Medio Oriente para emprender la travesía del Tapón del Darién. Una selva muy peligrosa con muchas inclemencias. Donde se van a encontrar noches enteras a la intemperie y claramente librados a su suerte. Intentan pasar del otro lado de la frontera hacia Panamá y van por el sueño americano. Cualquiera viaja en avión, cualquiera viaja aquello. Pero creo que me siento mil por ciento más humano que todos ellos. ¿Por qué? Porque esto que vamos a pasar de caminar, los pies reventados, la selva, dormir en la selva, tigre. Dormir aquí, dormir allá. Eso no es tanto el cuerpo, el cuerpo aguanta muchas cosas. ¿Sabes qué es lo que nos pone aquí a prueba? ¿Qué es lo que es más débil en este mundo? La mente. La mente. Aquí donde nosotros entramos a mente y nos volvemos todos terrenos. Esto es verdad lo que dice él. Porque mientras tú no tengas mente positiva y seguida adelante, compadre. Mientras tú debilitas la mente, el cerebro, ahí te va a gastar el cuerpo. Pero tú vas con tu mente y tu cerebro. Si puedo, si puedo, si puedo, un camino sin fronteras. Porque lo pudo uno, lo podemos mirar. El que quiere, papi, el que quiere puede. Este tema no es en tu posición, puedes llegar a tu sueño. Porque soñar no cuesta nada y luchar tampoco. Es una travesía. Pero la gente acá nos ha enseñado que es un sueño. Ellos no les importan los riesgos, pero van con un sueño que quieren cumplir. Saben sus dificultades, saben a lo que se enfrentan. Saben que es un tema económico, que es un tema donde la familia debe estar. Unida, pero van por un sueño. ¿Qué los espera del otro lado? El sueño americano. El sueño americano. El sueño americano. Cambio, la mejora para nuestra familia. ¿Qué van a extrañar de Venezuela? Todo. Todo completo, todos los estados. La familia, Venezuela, todo. Es una información de que sí se puede. Aquí vamos para adelante. Vamos para adelante. Lo que vivimos el día a día son historias que el día de mañana le contaremos a nuestros hijos. ¿Me entiendes? Y la escucharán y no la creerán. Como mi mujer ve embarazada, el día de mañana yo voy a contarle esta historia a mi hija que está ahí adentro. Que me le faltan cuatro días para nacer. Cuando ella estemos por allá, yo le digo, hija, mire, nosotros pasamos por esto. Son historias que el día de mañana ya tenemos cómo decir a nuestros hijos. Y son cosas que, son experiencias que el día de mañana a nuestros hijos les sirven como un consejo. La travesía de los migrantes consiste en llegar primero a Necoclí para luego subir a una lancha que los lleve a Capurganá e internarse desde allí selva adentro en las trochas o caminos clandestinos. Quienes logran completar la travesía son recibidos por autoridades panameñas en la localidad de Canán Membrillo. Allí son registrados y esperan a tomar piraguas que los lleven a un centro de recepción de migrantes ubicado en San Vicente. No, 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 no. Lo que se dio el quéctráticos que, si no, 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 no. Como con 500, 600 dólares cruzamos ahorita el mar y pasamos la selva. Para cruzar hasta Panamán a Mar. Y desde Panamá para allá a otro camino guerreando uno, ya. Porque si no, ¿cómo podemos pasar? No tenemos dinero, no podemos pasar. Necoclí es el punto de partida, una localidad del departamento de Antioquia en Colombia, donde en los últimos años miles de migrantes inician la travesía de esta selva peligrosa. Miedo sí, porque la vida es así. Tienes que luchar, luchar. Nosotros pobres vivimos de lucha, lucha, para tener algo, para mantener la familia. La vida de los pobres es muy, muy complicada. Tienes que buscar para ayudar a la familia. Las lanchas cargadas de migrantes salen mayormente hacia Capurganá. Los que paren todos al mismo tiempo, los que paren todos al mismo tiempo. Señora, no me tiramos, no está ahí. Casi al miedo, se respira la ilusión en este portal del infierno. Estamos en pleno corazón de la selva del Darién, en Capurganá. Este es el portal del llamado Tapón del Darién. Aquí llegan cientos de migrantes de todas partes del mundo, pero principalmente de nuestra América Latina, buscando cruzar una selva enmarañada, peligrosa e impenetrable. El tapón es el único punto donde se interrumpe la ruta Panamericana. Bueno, estamos ya sobre el final de Capurganá, yendo hacia el albergue, donde están los migrantes, para hacer el inicio del camino con ellos, ya selva adentro. Ya pasamos una pista de aterrizaje, donde llegan pequeñas caminetas, que nos vamos a dirigir hacia la trocha, a algunos metros, a algunos cuadros de la trocha. Y te pido que me guardes, que me bendigas, que tú eres el que me da las fuerzas, como las del búfalo, para llegar a mi meta. ¿Cuántos años tiene? Tenemos dos semanas con hoy, rodando, porque venimos en Polo. O sea, no sé cómo les dicen ustedes. Hay una ventona de dos. ¿Cuántos años? Somos mi esposo, yo y cuatro niños. Bueno, niños ya, la mayor, ella, 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 la adolescilla. ¿Cuántos años tiene? Ella tiene 11, cuando yo tenía 11, ella ya tiene 19. Y el niño que es más grande, tiene 21. ¿Cuántos años tiene? 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 Sabemos que los niños lloran bastante, y llaman la atención de los animales grandes. Hay animales que están perdiendo de los sonidos, de los ruidos. Te rogamos que los niños no lloren mucho en la selva. Por favor, ten tu tenero, tu biberón armado, y pendiente de tu niño. No se vayas a salir del grupo, porque hay solas donde son de abismo, y necesitan el apoyo de una persona. Algunos padres no tienen brazos para llevar a todos sus hijos. Por eso, tienen que recurrir a otro caminante, que los ayudará llevando a las criaturas en el camino. Ella no es mi hija. ¿Y qué vino con alguien? Allá está, pero pues ellos tienen más pequeños, entonces yo la tengo. ¿Estás ayudando y te ofreciste a llevar al hijo de otra familia? Sí. Las colitas. Llévense lo necesario. Dejen de que hay que mi ropita, que mi pantalón, que mi crema. Aquí no hay nada. Algunos chicos lucen remeras de superhéroes cuando arrancan la travesía. Aparece uno con Spider-Man en su pecho. Quizás no sepan la hostilidad con la que se van a encontrar. En su ingenuidad, si logran sobrevivir, se convertirán ellos en verdaderos superhéroes. Diego y Sebastián. ¿Cómo estás? Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 23 y él tiene 30. ¿Y los chiquitos? 3. ¿Y van a hacer el Darien completo? Sí. Esperemos. ¿Cuántos días creen que les va a tomar? Como entre 8 y 10 para no fatigarnos tanto. Entre 8 y 10. Y ya es cansador el principio del camino. ¿Los chiquitos pueden aguantar? En nombre de Dios. ¿Tienen miedo? Claro, es fuerte. Y lo vas a hacer porque igual vale la pena por un futuro mejor. En la selva, los migrantes no cuentan con nada. Ellos van. Solos. Sin atención médica. En algunos casos, se quedan a lo largo del camino sin agua. Sin nada. Algunos no llegan a completar el camino. En 2021, más de 130.000 personas cruzaron la selva del Darien. Se estima que uno de cada cinco de los migrantes son niños. En lo que va de 2022, la atravesaron 44.000 personas. Los caminantes del Darien vienen de todas partes del mundo. De lugares tan remotos como Yemen, Bangladesh y distintos países de África. Ahora, los venezolanos conforman el grueso del flujo migratorio. También hay personas de Cuba y Haití. En su mayoría, vienen del derrotero de varias migraciones. Huyen de la pobreza. Huyen de la xenofobia y de todas las formas de discriminación. De la persecución política y de la falta de libertades. Con las primeras lluvias, el barro no les permite hacer pie. Algunos se arrastran, avanzan como pueden. A cada paso del camino, aparecen ropas. Los migrantes se van desprendiendo de sus pertenencias para caminar más livianos. Algunos, las dejan como guía para quienes vienen atrás. Hemos llegado hasta este punto del Darien. Los migrantes están decididos a seguir. Siguieron incluso bajo la lluvia intensa. Ahora, calmó un poco, pero claro, quedan pocas horas hasta que caiga la noche. Cuando cae la noche, saben que no pueden seguir caminando por esta selva. ¿A dónde quieren llegar? A mi destino, Estados Unidos. ¿Tu destino es Estados Unidos? Por el sueño americano. A menos iba a ser. ¿Dónde van a dormir hoy? ¿Saben si van a parar en algún descanso? Sí, vamos a parar en un descanso por allá. ¿Cuánto les queda para llegar? Como cuatro días. Hemos subido la Montaña de la Muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Estaba una pasada, dos o tres horas subiendo. Un venezolano le dio un infarto días atrás y lo enterraron allá los indios, a una haitiana también. Hemos encontrado algunas personas de las que están perdidas. Las han rescatado acá. El río está crecido. Estamos todos, todos, todos luchando para que cada uno, cada uno del grupo y de los cubanos que están acá, que fuimos encontrando en el camino, no se queden solos y todo el mundo pueda llegar a su destino. Ha crecido. Yo crucé cuando, cuando estaba. En esta región, del lado colombiano, no hay casi presencia del Estado. El poder está en manos del Clan del Golfo, una organización que no solo maneja el negocio del narcotráfico, sino que también, ahora, maneja la migración. Estamos en Canán Membrillo, una comunidad indígena dentro de la selva del Darién del lado panameño. Aquí llegan cientos de migrantes por día después de haber atravesado las trochas o caminos clandestinos. Esta comunidad se vio totalmente revolucionada a partir de la llegada de los caminantes del Darién. El Darién, muchas cosas. De todo, de todo. No se lo llevo nada. De peligro. Realmente, no se lo llevo nada, Ibai. Ni, es duro, es duro. Una familia se quedó atrás y tuvo que quedarse durmiendo en la selva porque no llegó al campamento. Quedaron ahí atrapados, igual que en el caso de los padres de Lorita. ¿El niñito vino con ustedes? Sí, él viene con nosotros. ¿Con ellos y más o menos nosotros hemos hecho medio que amistad en el camino? Claro, amistad en el camino. Pero yo los conozco a él de la familia, hace tiempo pues, pero los padres se quedaron en el Darién. ¿Por qué? No fueron rápidos. No fueron rápidos. No aguantaron. El problema es que uno caminaba y esperaba casi una hora. A un lote, a un lote. Y no llegaban nunca, entonces ya... El problema es que dicen que asaltan, que hay animales que pueden comerse a uno. En medio de la oscuridad y los silencios, en el Darién también hay historias luminosas, historias de reencuentros. ¿Te volviste a encontrar con tus papás? Sí. ¿Y estabas asustado? Ocho. ¿Y ahora qué sentís que te volviste a encontrar? Tranquilo. 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 No, nada. Cada quien tiene que tomar sus decisiones y afrontar las consecuencias. Una decisión que la tomamos nosotros como padres y nos restiamos. Le dimos a ellos que atenernos, pero no... Nunca... Nunca no llegamos ni un 10% de lo que nos imaginamos. ¿Por qué lo hicieron? No, pues una mejor vida. Porque no podemos estar en nuestro país. Porque el socialismo no sirve. Por eso es porque lo hicimos. Porque ya lo único que nos... Que aquí los americanos lo que nos queda es Estados Unidos. Y sin embargo estamos a punto de... De perderlo. Porque ya todos estos países están ya... Colapsados de tanto socialismo. Nadie quiere saber política. Nadie quiere saber nada. Todo el mundo huyendo para Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos se nos acabe. ¿Qué vamos a hacer? Entonces no... No hay vida. En estos países no hay vida. No hay vida. No hay vida. Pero bueno. Espera llegué. ¿Qué te quedó en Venezuela? ¿Qué me quedó? No. Nada. Porque eso no hiciste nada. Material si tengo, pero... ¿De qué le sirve a uno? Es como estás en la selva. Tienes dinero. ¿Para qué? ¿Y vos qué sentís cuando hay gente que dice que no? Que Venezuela está mejorando. Me pongo en pico y pala. Peleo con ellos. No saben de números. Pero somos ignorantes. Somos ignorantes. Somos ignorantes. Porque yo como les decía. En los noventa. Muchos no... Nos arbitrieron. Los cubanos. Y algo difícil. Que haga rayas. Una balsa con lo que hay. Y lanzarse a que la corriente te lleve. A punto de tiburón. Y nosotros no hicimos caso a eso. Que son los dosis con el alejón. ¿La tajo un poco de agua? Sí. ¿Qué es? Difícil, difícil. ¿Qué es? Yo por eso hablo y hablo con el político. Pues, como dicen, es la receta. Son poco más de las 5 de la mañana en Canal Membrillo y en medio de la bruma de la mañana en la selva estas personas están haciendo filas para poder subirse en un rato nada más a una piragua les piden que se pongan los chalecos salvavidas pero también que corten sus zapatos aunque muchos de ellos llevan botas de agua que si la piragua se da vuelta pueden generarles dificultades para salir luego del río tienen la expectativa de llegar a un lugar mejor donde puedan asistirlos para seguir rumbo a Estados Unidos ¿Están mejor? Sí, ya llegó la mamá ¿Ya llegó la mamá? Sí, ya los vi ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Más tranquilos, más descansados? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Biden ¿Biden? ¿Como el presidente de Estados Unidos? Sí, ya ¿El sueño es llegar allá? Claro ¿Que Biden conozca a Biden? Para poder dar un buen futuro a la familia, a uno, a los hijos, a la mamá, a la gente porque en Venezuela no hay plata ¡xton! ¡Neimar! ¡Sí, Neimar! ¡Nuevo! Un saludo ¡Chao proche! ¡Chao! Las piraguas como esta van y vienen en este río Algunas vienen de dejar a los migrantes en Puerto Limón Otras vienen a buscarlos para llevarlos justamente a ese punto Donde tomarán colectivos para ir a un campamento que los reciba Hay organizaciones trabajando en el lugar Médicos Sin Fronteras, ACNUR Pero nada parece ser suficiente frente al flujo constante de migrantes Que no paran de llegar después de atravesar el tapón del Daniel ¿Qué vivieron en el área? No, para eso fue una locura madre Ahí vimos personas morirse, personas infaltadas Niños, mujeres Padres jolgándose porque se les morían los niños De todo, muchas locuras ¿Cuál fue el momento más difícil para que? Porque en algún momento parece que no se aguanta más Una buena madre Cuando pasábamos esa montaña y caminábamos sin comida, sin agua Hubo momentos que nos mareábamos Veíamos negros ya de no tener alimento Y caminar y caminar y sin energía De gasto físico ¿Qué le dirían a alguien que va a emprender hoy en Brasil? Que lo piense bien Que no se venga con sus hijos Que si se venga de... No es fácil Cuando íbamos bajando del barranco había un muerto Y era un haitiano Estaba muerto ahí Eso fue lo peor Una de las cosas Que ya estaba explotado Un señor se quedó ciego Murió a rato Estando en el grupo de nosotros ¿Los guías los ayudan? No Están un rato y después se desaparecen ¿Desaparecen los guías? No todos son buenos La verdad ¿Viajaste con niños o viajaste con tu familia? Con amigos Con amigos Y en algún momento sentiste que no podías seguir Que te querías devolver Sí Pero no Seguí hasta que llegué Cruzamos el Dariel ¿Y qué viviste ahí? Ah Horrible Una experiencia inexplicable Que Bueno ¿Qué le puedo decir? Una cosa Una locura Pero Dios bueno Aquí estamos ¿Qué es lo más difícil? No le deseo a nadie cruzar esa travesía Mucho menos con sus niños Poniéndolos en En peligro Personas mayores Vimos personas morir Con nuestros propios ojos Más de 15 personas Niños Personas adultas Personas mayores Con baja detención Infartos Que no lograron atravesar el Dariel Como lo pudimos atravesar nosotros Está cayendo la tarde en San Vicente Estamos en el Dariel del lado panameño Este es un campamento de migrantes Migrantes que acaban de salir del tapón del Dariel Un verdadero infierno Piden que nadie haga esta travesía Porque aseguran haber vivido las peores horas de su vida En esa jungla que se convierte en una trampa Es fuerte El segundo día nos quedamos sin comida ¿El segundo día se quedaron sin comida? Porque nos habían dicho que íbamos a pasar un día en la cejo Y les mintiéramos ¿Quién les mintió a los días? Y en el camino nos dejaron Nos gustábamos ¿Los fueron solos? Tuvimos que luchar, o sea, caminar, caminar Hasta conseguir a alguien que se supiera el camino Duramos perdidos como tres horas En la cena El tercer día ¿Ese fue el momento de mayor miedo? Sí Y ver que una persona Una haitiana se cayera de la montaña De La Llorona y se murió Eso fue fatal ¿Iba con ustedes o con el grupo? Sí Ya estaba ahí Hay miles y miles de personas Y la gente sigue pasando La gente sigue pasando ¿Qué le dirías a la gente que está decidiendo a estar aquí? Que no lo hagan O sea, que de verdad no arriesguen su vida No lo hagan De verdad esto no se lo O sea, nadie De los cuatro días tú piensas en que te vas a morir Los cuatro días tú piensas que te vas a morir Te vas a morir Te vas a morir Quien te da lucha Exacto Entramos al río Caminamos Pantanos O sea, nunca pensé O sea, me aventuré Pero sin pensar que era una cosa tan fea Tan dura Pero la verdad Es demasiado duro No se lo recomiendo a nadie Esto es muy difícil Tanto yo Como todos los que hemos pasado por esa zona Esto es muy difícil Hubo muchas personas que se murieron Hubo una niña que se cayó Se le mató a la mamá Y se ahorcaron No papá Hubo una niña que se la llevó a río O sea, una cantidad de personas que se murieron Que hubiéramos sido nosotros Nos arriesgamos a muchos La verdad O sea, también es culpa de nosotros Pero no pensamos que es algo tan feo Como eso es lo que vivimos En esa selva horrible Yo no quiero entrar más No hallaba la hora de salir de esa selva Imagínense, eso es horrible allá adentro Después de haber pasado por el infierno Irán por el sueño americano Cueste lo que cueste Saben que vivieron el desafío definitivo Quedan seis países y un muro Nadie sabe si lo lograrán Nadie reclamará por sus muertos En el camino Habrá otras junglas humanas Pero saben que se tienen a sí mismos Y a sus sueños De barro y libertad